¿Pero qué haces? ¡Vaya en contra de dirección, caballero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Díganos! Espera, espera, vamos a hacer una cosa Ponga la moto bien aparcada y hablamos, ¿de acuerdo? Espera, espera, espera Estaciono la moto y te digo, para, para Ahí Ah, sí, sí, caballero Ahora sí Bueno Me quisieron secuestrar ¿Cómo? Sí, sí, sí No me lo digáis Uno quedó con la camiseta del Paris Saint-Germain Uf Encima del Paris Saint-Germain Si me va con una, yo que sé, del sitio o algo Sí, yo, a ver Yo estaba en el garage Creo que era por allá No sé Estaba en el garage y él vino Y me dijo, soy, se llama Le dicen Richie ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Le dicen Richie Yo no sé si se llama Ricardo o Richardo Ah, creo que sé quién es Un así rollo que habla Yeah, qué pasa, qué pasa Pero que está bajando ahí Sí, ese, 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 ese Bueno, ese Gil Me quiso secuestrar Pero, para ver ¿Cómo que le quiso secuestrar? Le dijo En realidad, él me dijo ¿Querés laburar? Y yo le dije No le, yo no le contesté Y me dijo, seguí Yo lo seguí Lo seguí a un lugar medio extraño Si quiere le llevo donde es el lugar Y me metió ahí adentro Y había como un garage Y de repente salieron dos personas más Y él me encerró ahí adentro Y me apuntó con un arma Y yo le pregunté si tenía Tiene un arma, en serio Pero como un arma A ver Un arma, una pistola Un bazoca Fierro, un fierro, sí Ah, una navaja No, no, un fierro No quiero que me digáis ¿Quién coño es? Una pistola, vale, de acuerdo Y a bote de un fierro Ese Así era Pues tenemos que proceder A la denuncia, ¿no? Evidentemente Sí Yo quiero hacer la denuncia Porque la verdad Que le tengo mucho miedo A ese estado Pues tendrá que acompañarnos A comisaría Porque es el tipo Que tenemos que hacer la denuncia ¿Y vos me acompañas? Sí Sí Ah, bueno Es que Si no quieres no voy, eh No, 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 no Sí, sí, sí Acompáñame ¿Te querés posar? Posarme Pero Pero Esa, ¿eh? Esa ¿Usted cómo se llama, caballero? Pero Corona Corona Coja la moto Y nos vemos en comisaría ¿Querés que te lleve una vueltita? Pero Caballero Que ella está ocupada, vale Ok Perdón Pero No, no No le hagas Ahí, 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 ahí Anda, ese 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 Sí, pero Tenemos que contestar la denuncia aún Ah, pero bueno No está fácil como perseguirle Pero le estoy diciendo ese Y no lo siguen Ya, pero es que Escúcheme Coronita ¿Era así? Era así, ¿no? Ah, una cosa de loco Sí, Corona Mi apellido Claro Nosotros únicamente Podemos actuar Cuando hay una investigación O el delito es flagrante Es decir Que lo pillamos En el momento No puedo actuar Sin pruebas De acuerdo Ok Bueno, entonces Entonces no puedo contar con usted No, que sí puede Pero tenemos que Hay un proceso Hay que formular Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo ¿Vale? A ver Imagínese que va por la calle Mbappé Va Mbappé por ahí Pasando por la calle Y viene un tío y dice Hostia Que Mbappé acaba de darle Con un bazooka A otra persona Y le empieza a perseguir Todo el mundo Pues no Antes necesitamos pruebas ¿Sabe usted? Necesitamos algún Algún tipo de prueba Bueno Ok Prueba Hay un proceso ahí Pero si vos lo detenés Y le decís Que tenés ahí La espalda Capaz que saca el cierre Por favor Así me sé Pues le saco yo dos Espera, espera, espera Espera Que me está llamando Un amigo A ver Hostia Va a partir usted el móvil Dele suave Y designaron también el vehículo Hola ¿Qué pasa? ¿Y? Compañero Está todo listo ¿Eh? Nosotros No sé Me paro porque Me pasé en rojo Boludo ¿Qué dices? Iba en contradirección Caballero ¿Eh? Que iba en contradirección Bueno, bueno, bueno No sé yo Eh... Bueno Eh... Bueno Bueno Ahí voy ¿Dónde estás? Pasame la dirección Sí, sí, sí ¿Me pasa la dirección? ¿Y dónde estás? Así me enseñaba el fierro El juguete Eh... ¿Era ese? Escucha Sí, sí, sí Mira Dice que yo vaya para ahí Y me va a enseñar el fierro O sea Más prueba Más prueba que esa No les puedo mostrar ¿Hacia dónde? Y ahí me va a pasar la dirección Supuestamente me tiene que pasar Que se la mande Bueno Y ahí usted Pero Actúa Sí, sí Pero vayan por ahí Háganse los boludos ¿Sabes cómo son? O sea Siendo policía Se tienen que dar cuenta Como es Los polis se hacen los boludos ¿Viste? ¿Cómo procedemos? Espérame A mí A mí Mira, mira Coronita Coronita te llamabas Sí Es que no sé cómo llamarte Bombón Escuchame Cori 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 Coronita Coronita ¿Como la cerveza? Claro Oh Como la cerveza Es que mi papá es mexicano Y mi mamá es alemana Me llamo Corona Finnegan Perfecto Escúcheme A ver Mi pregunta es Es que no lo he acabado de entender Porque la policía Nos tenemos que hacer los tontos Ok Y si le hago una propuesta ¿Quién es el jefe mayor de ustedes? Yo La jefa La jefa mayor ¿Vos sos la jefa? Sí Está re bueno Bueno Escucha Jefa Te hago una propuesta Si por ejemplo Podría ser como Un policía oculto De ustedes Ajá ¿Qué quiere? Que vaya de oculta No, no, no Yo 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 por ejemplo Soy un policía Vestido así de civil Así normal Y yo soy como el chivato Que le tengo que decir a ustedes Qué onda En la ciudad Yo puedo investigar cosas Me lo está diciendo de verdad Usted quiere Ser Un chivatillo Trabajar para la policía Y me gustaría Trabajar para la policía Porque a ver Te veo a vos Con policía Está re buena Y me da Me dan ganas De ser policía ¿Qué hace? De vez en cuando Le pasa esto A mi compañero No entiendo Por qué le pasa Pero le pasa Escúcheme ¿Y qué gana usted Con Con decirnos cosas? Y atrapar A los ladrones A los que hacen mal A esta ciudad Y con eso Usted ya está Vamos Está conforme O sea Quiero decir ¿Usted arriesga su vida? Sí Sí Yo arriesgo mi vida A ver El chico Mi hijo era mexicano No diga nada Bueno Nada Tuve una vida Media complicada Y ahora quiere pertenecer Al lado Correcto Sí Mi papá mexicano Era muy borracho Golpeador Asesino Todo ¿Asesino tu padre? Sí Sí A ti no te habrá quedado Ninguna secuela Porque vamos Como te haya quedado Una secuela Te pego ahora mismo Un tasazo Con el porrazo Que no Que no Que no Pues me adoptaron Ya pero A ver A ver La adopción Es una cosa Y luego ¿Cómo te crees eso? A ver si se te ha pegado Ese mal rollito de tu papá Bueno Por eso Es que me escapé ¿Te escapaste? Claro Era chico Tenía 12 años Me escapé Me fui a la casa Un amigo Y le dije que Si Mira, mira, mira Esco puta Yo tu madre Bueno ¿Qué te reí? ¿Eh? De mi compañero Mira lo está como enfadado Qué linda risa que tenés ¿Ah, sí? Muchas gracias Tranquilo, ey, ey Pero para, para, boludo Tengo un partido Tengo un partido de béisbol Y estaba calentando un poco Te pongas el oso O eso es porque te pones el oso No, no, no Ah, sí Un partido y estaba calentando un poco Ah, bueno, bueno A ver Todo bien, todo bien Qué linda compañera que tenés Ay, qué linda la verdad Sí Pero bueno Tiene buena, ahí está Mbappé, Messi, ahí arriba, ¿no? Y no hay más Bueno, pues espero que Messi Porque si es Mbappé Se va rápido Sí, sí, sí Buena delantera Sí, es por el último aviso Del garaje Pero ¿Y por qué no me ha visto la trasera? Sí, es la secución Vea Ah De acuerdo No, hombre Pues déle 30 Eh, espérese ahí Si es un equia 21 enero Vayan con intercettos Chicos, por favor No me digáis quién tengo delante Tampoco sea tan atrevida O sea que Tu amigo se pone celoso No, hombre Pero es que Las personas Que no son atrevidas Son aburridas Y tú lo sabes Aquí son todos aburridos Ah Gracias Acá Es la parte que me toca, ¿eh? Che Dime Aquí no termina de trabajar ¿Qué pasó? Nada Estaba aquí haciendo una partida Déjame tranquilo Estoy aquí, tranquilo ¿No tenés el...? Era más cierto Estaba celosísimo, tío Estaba todo El flash El rosales ese Sí, el puñetazo royal Tengo también Ese fue Eh... A ver, dime ¿Por dónde ibas? Y no sé Voy a hacer ahora O sea Es lo que tengo Es eso Pero ¿Querés? Vamos en esa ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Si querés Pon Modo emotes, por favor Bueno, es que ya me he enterado Eh... Vale Pues... Pues luego te aviso Lo que no sé Si hacerte señales de humo O dejarte una carta debajo de... De tu casa Es que no... No sé cómo contactar A ver, a ver ¿Cómo es tu nombre? Nalaya ¿Nalaya? Sí Nalaya Nalaya ¿Y vos? Nalaya Amancio Amancio, señor Amancio Tampoco creo que le importe mucho mi nombre, ¿verdad? Bueno, sí De verdad Bueno, Amancio Gracias Nalaya, ¿no? Sí Ok Y Amancio, disculpame Pero por ahí necesitaría un contacto para... En caso de que me pase otra vez eso, ¿viste? No sé si quisiera tener un contacto directo Pero me gustaría tener el contacto directo de... Claro, es usted un hombre muy prevenido, señor Yo te escucho perfectamente Sí, sí, sí Es eso, que yo no escucho Claro, claro Vale, pues dame A ver Mira Mi número es... ¿Quieres notar? Pásamelo ¿Sabes pasármelo? A ver ¿Sí? Esa No, sí Es verdad que te llamas así Ah, ¿pensaste que te estabas jodiendo o qué? Eh, yo no pensé... ¿Me estás hablando de joder, joder, de...? No, no Joder es jodiendo de vacilar Ah, qué susto Digo, no, aquí sexo no me estoy en servicio Sí, sí, sí ¿Qué significa joder? ¿Cómo? ¿Por qué no entendí? A ver, explícame Pues que tu coronga se mete dentro de un meñeñe ¡Ey, ey, ey! Sí, dígame ¿Está atrevida la poli? Eh, sí, sí, sí Ah, que hace el ruido ese Ya lo sé Sí, sí Ajá En el cuarto oscuro Ok Hasta el hueso sería ¿Hasta el hueso? ¿Qué? Y hasta el hueso está más allá Pues te voy a decir una cosa Tengo muchos huesos en el cuerpo, ¿eh? Pobre amada Pues, pues ya te hablo, ¿vale? Hablame Entra por un lado y sale por el otro ¿Sí? ¿Cómo? No, no, que a veces... ¡Para, para, para, para! ¡Amancio! ¡Amancio! Estoy practicando para el béisbol Para el béisbol, parecido parecida Ah, va, ok ¿Te gusta el béisbol? ¡Qué gracioso, tío! Correcto ¿Qué a usted? Le fascina Eh, no Eh... Te gusta agarrar el palo, ¿no? Ajá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poco, hijo de puta, eh! ¡Para! Yo no... Y si vos dijiste que te gusta el béisbol No, no es mi culpa Te entregas solo, Amancio ¡Conversen, conversen! Yo solo estoy de espectador Mi compañero recoge bien las bolas, ¿eh? Sí, 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 sí En el béisbol Y vos... Y vos los huevos kinder Mmm... ¡Ja, ja, 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 ja! Amancio, ¿tienes alergia? Sí, sí Soy la nueva variante del COVID ¿Sí? La vispa culona 19 Ah, bien Porque me ha entrado... Me ha penetrado hasta adentro Mierda Sí, ponétela por la duda porque estaba picante la cosa en la ciudad. ¿Sabe cómo se cura eso? ¿Cómo? Estirpando todos los órganos. Ah, mira. Acá para los ojos. Sí, sí. Tocando huesos. ¿Qué pasa? Pregunto. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y tengo cositas raras contigo, ¿se contagia? ¿Cómo, cómo? ¿Qué cositas raras? Yo no tengo cositas raras, ¿eh? ¿Por qué se ríete? Es que es feliz. ¿Ah, sí? Es el mejor compañero que me pudo echar, la verdad. La verdad que la pasan bien, ¿usted? Sí, sí. Te alegra los días. Los días más malos te los arregla. Y los menos malos también. Es maravilloso. Ah, vamos, Amancio. ¡Capo! Hombre. Te tiró fruta, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no. Yo como mucho. ¿Cómo es que te tiró fruta? Sí, boludo. Te tiró ahí un par de flores, párbaro. ¿Quién? Alaya. La alaya, la alaya. Yo como mucho le puedo tirar piedra. La alaya, es lo mismo. A ver, a ver, caballero. A ver, no le voy a mentir. Esta chica es bastante atractiva. Sí. Me quiero imaginar en bikini. Tampoco se pase, por favor. Ah, bueno, qué sé yo. Allá está la playa, boludo. ¿Qué querés que haga? No, para quiero llevar. Yo no soy nadie, yo no soy nadie. Uy, me hace calor, chicos. Bienvenidos a todos los que estáis llegando. ¿De dónde sos, Amancio? Yo soy de España. Bueno, España, policía, rubio. Es raro, ¿eh? Me dio raro, ¿por qué? Suelen ser morenos, ¿no? Suelen ser bastante picante. ¿Me hago streamer o tiktoker? Eh, ¿cómo ganan eso, los putos streamers, eh? ¿Cómo ganan el Ibai, eh? Sí, sí, es Ibai, Rubio, Grefi, todos los... Vivi, muchísimas gracias por estar en su corazón. El cojo en la Argentina, ¿lo conoces? Sí, el de los premios, ¿no? Es ese. Sí, 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 sí. Madre mía. Eso ganan bien, ¿eh? Estos manejan plata, ¿eh? Eh, je. Imagínate que tienen una casa de 14 habitaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Quién tiene una casa de 14 habitaciones? Eso leí en internet. Bueno, pues me tendría que hacer streamer al final. Sí, hace este streamer, así como hacen todo, que pelotudean, ¿viste? Boludean, el stream, los de los huevos. A ver, yo tengo cuenta, yo tengo cuenta hecha. ¿Qué cuenta? Mira, yo tengo cuenta hecha, si querés nos estrenamos. A ver, chicos, juntaros un poquito. ¿Cómo? Vamos a hacer una prueba. No, que estoy grabando, estoy en directo. Ahí está, mira. A ver, presentar. ¡Vamos a jugar! Ahí, ahí. Vamos a jugar. Eh, eh. Saca la foto. ¡Ah! Ajá. Un poquito más de hype. Un poquito de hype. Ahí. Ahí. Ole, ole. Oh, ajá. Un millón de visitas, un millón de visitas. Saludar. Saludar. No, no me gusta. O sea, está, listo, tranquilo. Oye, pues yo te digo una cosa. Sí, después pásamela, eh. Vale. ¿Tenéis madera, eh? Sí, 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 sí. Once centímetros. ¿De madera? Cerveza alemana me esperaba algo más, eh. No, no, pero está bien. Completita. Sí, sí, sí. El tema es saber cómo, cómo se usa. Hostia. Bueno. Toma nota. Sí. Sí, 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 anotá. Once. Once. Cuatro de ancho. ¿Cuatro de ancho? Parece una seta. ¿Qué? Cooper para mando, ¿me copian? Apuntado. Y me gusta el churro. Me copia. Y te robo, ¿puedo subir su frecuencia? Adelante. Pues lo tengo apuntado, pues escúchame, Bombón. ¡Ey! Gracias. Ah. Amancio. Sí. Te la haré, eh. Me cago en mi puta madre. Eh, nada que, que... Bueno, hay que... Ya verás tú. Sí, sí. Dos mil quinientas libras esterninas para arreglar el coche. No lo entiendo. Y pero si vos sos la jefa. Ya, pero la voy a... Podrías... Podríamos laburar los tres, eh. O... Cambiarlo. No, a él no... ¿Cómo que cambiarlo? A él no lo puedo cambiar. Es mi mejor compañero. Bueno, vos... Vos manejá... Ella se sienta... Arrega del pinocho... Y yo ahí atrás. Lo que te dije a mí. No te he dicho, caballero, tengo dudas. Directa y descarada. Eh... Bueno... ¿Anotaste el... Richie ese, la camiseta de Paris Saint Germain? Ahí viene, ahí viene uno. ¡Ritchie! ¡Amigo! ¡Ritchie! ¡Eh! ¡Ritchie! 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 Usted no se acerca a él porque si... No, 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 pero yo me hago... Me hago el boludo. Yo le digo que ustedes me pararon, que pasé en rojo. Ahí. Y nada, está todo bien. Le digo, Richie, no, no, me paró y ya está. Pero a ver, no entiendo nada. Chicos, bienvenidos. No quería denunciar usted a Richie y ahora está diciendo que... Bueno... ...que el boludo no... Pero boludo, te dije, te lo quiero denunciar a Richie y ustedes le dan pruebas. ¿Qué quiere que te diga? Es que no sé... Pero tenemos un procedimiento, cerveza alemana. Pero ahí me están llamando Richie, pero yo, por ejemplo, no... Dame el teléfono, Richie. No, tengo que hacerme el pelotudo. No, que el pelotudo se... Pásame el número de Richie. Ahora te lo paso. Para, a ver. Para. Se viene, chicos. ¿El número de Richie? Sí, sí, pásamelo. Compártelo. Conmigo. Le voy a decir cuatro cosas al Richie. Pero no se me digas. Espera, espera, espera. Espera, nada. ¿Qué onda? ¿Todo bien, Richie? Vas a flipar, eh. Bien, acá, boludo. Pasaste tres, cuatro veces, pero es que lo de la policía... Nah, hasta me hicieron control de alcoholemia, de droga, todo. No, sí, 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 es que pasé en rojo. Me dijeron que qué me pasaba. Le dije que nada, me había fumado un churro y bueno, nada, acá estoy. Dale. Bueno. Bueno, vamos a hablar de buenas. Bueno, ahí voy, ahí voy, pero... Pero... Sigue, Dramos. Que no, que no, que no, que no. La poli está todo bien. No pasa nada. Dale, dale, dale. Ok, ok, bueno. Listo. Debe, debe, debe. Bueno, mira, me dijo que si yo me uno al equipo de Richie, somos equipo ganador. Oh. Pero... ¿A qué equipo se refiere? ¿A qué equipo? Bueno, me voy a un equipo de Richie. Creo que vamos a ser chorro. ¿Cómo? ¿Chorros? Sí, ladrones. No entiendo. A ver, pero tú hace diez minutos me estabas diciendo que te querías infiltrar y ser un... Y bueno, pero sí... Y eso estoy haciendo el engaño y pichangui. Yo voy para allá y me hago el ladrón con ellos y a ustedes les paso información y un día vienen y lo capturan. A ver, coronita, coronita, te voy a decir una cosa. ¿Por qué tienes miedo? A todo lo malo se le coge el gustirrinín. A todo. No, 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 no. Sí. Te vas a pasar al lado malo y tú y yo no vamos a poder comer arroz en la playa. No, 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 bebé, 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 escúchame, escúchame una cosa. Yo... No, no. Yo hago... ¿Te vas a jugar la vida por cero libras? Bueno, bueno. Y no sé, capaz que me compro una moto mejor. Mirá, da la mierda que... Pero si lo material no tiene importancia. Es que... Bueno. ¿Qué? ¿Vos pasearías por la playa conmigo por ahí? ¿Eso? Pues claro. Ah, bien. Bueno, ¿viste? Bueno, eso sí, porque vos... A vos no te importa la plata, a vos te importa mi facha, bro. A mi facha. ¿Viste? Amancio. Es que está obsesionado, quiere ganar el torneo de béisbol. Ah, sí, 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 sí. ¡Me lo he tomado muy en serio! ¿Estás loco? ¿O eres loco? Bueno. Sí. Escuchá. Hagamos así. Tengo tu teléfono, ¿sí? Si te pasa cualquier cosa, me avisas. Yo te mando un mensaje. Te pongo, mi amor. Nos vemos. Venga. Bueno, pero... Cualquier cosa, atento al teléfono, ¿no? No me... Yo ahora voy a hacer que disfrute contigo, porque creo que está el Rich otra vez dando vuelta. ¿Dónde está? Está dando vuelta, está por detrás. ¿Me serviste, Mayer? Ha pasado por la moto, por aquí. Este pelotudo, este Richi, se hace... Yo creo que está enamorado de usted. Sí, sí, ahora voy al garage, al garage le dijo. Sí. Así que, ¿dónde queda el garage? Justo aquí, esto de aquí. Justo detrás de esta plaza de cubos. Ah, ¿que atrás de esto? Sí. Ah. Dar la vuelta a la manzana y está al lado. Pero escúchame, cerveza alemana. No puedes ir en contraerección, por favor. Ya está, ya está, ya está. Voy para ahí, voy para ahí. Pero escúchame, atento al teléfono. Perfecto. Pero atento. Sí. Mi amor, un besito. Te lo pasen muy bien esta noche, si llega. Chao, Mancio. Hasta luego. Chao. Madre que me parió. Hijo de puta. Esto es lo que tendría que aguantar. Sí, y creo que te va a faltar Mobiliarion Love. Mira, mira, el Richi, el Richi, el Richi.